Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos un inconveniente con este tablero eléctrico. No está activando el sistema de extracción. Listo amigos, vamos a ver cuál es el problema que presenta este tablero eléctrico y por qué no está activando el sistema de extracción de aire. Los elementos que intervienen en el tablero son los siguientes. Un interruptor termomagnético, el cual es un dispositivo de protección. Unas borneras, el contactor, el relé térmico, el cual es un dispositivo de protección contra sobrecargas para el motor, el temporizador. Tenemos aquí un selector de tres posiciones. Y por último tenemos dos lámparas indicadoras. Una para falla térmica y la otra indicando que el contactor se enciende, le llega la corriente a la bobina. Listo, entonces vamos a ver por qué no se enciende. Vamos a irnos al selector y lo vamos a colocar en el modo manual. En ese momento le debe llegar corriente a la bobina del contactor y éste debe enclavarse, permitiendo que los contactos se cierren y la corriente pase de aquí para acá y se distribuya a la carga, es decir, al motor. Listo, entonces vamos a colocarlo de forma manual. Listo, se activó la lámpara indicadora indicándonos que le está llegando la corriente a la bobina del contactor, pero éste no se enclava, ¿sí? Si ven, está pegado. Es como que si estuviera soldado aquí este botón del contactor. Éste debe enclavarse. Entonces, rápidamente nos damos cuenta que este contactor se encuentra en mal estado y debemos sustituirlo, ¿sí? Vamos a colocarlo en la forma automática. De igual forma se enciende la lámpara indicadora. Es decir, que sí nos está llegando la corriente a la bobina del contactor, pero éste no está enclavándose. Sí, también está trabajando este temporizador porque está programado para que se active de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 6 de la tarde, ¿sí? Entonces, el problema aquí es el contactor. Y vamos a proceder a reemplazarlo. Listo, mis amigos, ya cambié el contactor. Este contactor de aquí, el viejo, está totalmente pegado, como ustedes pueden ver. ¿Sí? Entonces, vamos a activar este contactor manualmente. ¿Sí ven? Así debe activarse. Y ahí pueden escuchar cómo se activó el extractor de aire. Listo, mis amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. No olviden suscribirse y dejar su like.